Cambio el estilo para ver como te ves, cambio el estilo para ver como te ves Oye bien, ¿quieres oír? Es tu problema, yo no quiero discutir Son tus ojitos, no te vayas a dormir, es el patrimonio, no te vas a arrepender Te gusto, me siento mejor, ahora cuando salgo escucho más mi voz Soy un atrevido y me gusta un poco el rol, sé que cuando canto todos prestan atención Es decir, vas a cobrar, música bien buena que no tengas que cambiar Y salgas a la calle, pones gente a vomitar, ellos te preguntan quiénes se hacen pa' estimar Ideal, fui para el club, me encontré a la soya y también a Nicole Así que andaban solas, me llevé de emoción, la saqué a bailar, dijeron coge control Me quedé, tiempo yo, me puse a hablar la otra, me dijo quién eres tú Sin ignorar, me dijo que se llama Betty Booth, era un travesí y por mí un revolú Llegué a mí, casi me cortaron la luz, qué suerte tengo yo En esta me despido y doy gracias a Dios, por darme la mente sabiduría y hielo Deja estarlo ustedes sin temor ni compasión, deja estarlo ustedes sin temor ni compasión ¡Perfecto! Combination exclusivo revoluciona gente Loco te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax, use the fan wire Que va en tu mente es el pantyhorty man Combination exclusivo revoluciona gente Loco te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax, use the fan wire Que va en tu mente es el pantyhorty man Este es el momento esperado Dice Adam preparando el ritmo Buscando a su pareja listos en posición Ahora es que viene la acción Llegué a la pista a causar ánimo A que el maleante haga fuertes disparos A que la hembra grite mi amor Hembras, hembras, escuchen todas esto Acción, motivación, animación Traigo para complacer sus gustos Lista, preparada, siempre dispuesta Para bailarme cuando yo de cantar Oye muchacha, te quiero perculear Pero no osola bailar conmigo Junto bailaremos bien pegados Y después haremos lo deseado So, so, so Termino esto dejando dicho Que siempre bailen cuando yo cante Para yo saber si quedo todo bien Combinación siempre diferente Combination exclusivo revoluciona gente Loco, te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax yourself and wine Lleva en tu mente que ese panty jordi man Combination exclusivo revoluciona gente Loco, te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax yourself and wine Lleva en tu mente que ese panty jordi man A mi vengo, aquí vengo With the root boy combination Lleva en Pantimaxi En the sex generation Exos debutando Sincroniza el micrófono Relaciona tus sentidos Colecciona mis sonidos Me oyen aquí Y me escuchan allá 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 Si me voy no hables de espaldas Pues yo canto y en mi sangre baja Precaución antes de comentar Soy un ser humano El vino, I got to die well Si me voy no hables de espaldas Pues yo canto en mi sangre baja Precaución antes de comentar Soy un ser humano El vino, I got to die well Combination exusivo revolucion a gente Loco, te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax yourself and wine Lleva en tu mente que ese panty jordi man Combination exusivo revolucion a gente Loco, te vuelves si te pones a bailar All you got to do is relax yourself and wine Lleva en tu mente ese panty jordi